La neuritis óptica El nervio óptico lleva las imágenes de lo que ve el ojo al cerebro. Cuando este nervio se hincha o inflama, se denomina neuritis óptica. Puede causar reducción repentina de la visión en el ojo afectado. La causa exacta de la neuritis óptica se desconoce. El nervio óptico lleva información visual desde el ojo hasta el cerebro. La inflamación puede dañar las fibras del nervio. Esto puede causar pérdida de visión de corto o largo plazo. Las afecciones que han sido vinculadas con la neuritis óptica incluyen enfermedades autoinmunitarias, incluyendo lupus, sarcoidosis y enfermedad de Bessette, criptococosis, que es una infección micótica, infecciones bacterianas como tuberculosis, sífilis, enfermedad de Lyme y meningitis. En cuanto a las infecciones virales, tenemos la encefalitis viral, el sarampión, la rubeola, varicela, herpes zóster, paperas y mononucleosis. Infecciones respiratorias podemos mencionar también incluyendo la neumonía por micoplasma y otras afecciones comunes en las vías respiratorias superiores. Mencionemos también la esclerosis múltiple y describirla con algunos detalles. Los síntomas pueden incluir pérdida de la visión en un ojo en el transcurso de una o pocas horas, cambios en la forma como la pupila reacciona a la luz brillante, pérdida de la visión cromática, dolor al mover el ojo, pruebas y exámenes que pueden hacerse. Vamos entonces a mencionarla. Comenzamos con un examen médico completo que puede ayudar a descartar enfermedades relacionadas. Estos exámenes en general pueden incluir Examen de la visión cromática, resonancia magnética del cerebro, incluyendo imágenes especiales del nervio óptico. Actualmente tenemos en la clínica un paciente que lo estamos estudiando para estos fines y serán hechos estos exámenes especiales. También el examen de agudeza visual, examen del campo visual. El examen del disco óptico usando oftalmoscopía indirecta. En cuanto al tratamiento, la visión a menudo retorna a la normalidad, en estos casos de la esclerosis múltiple, al cabo de dos a tres semanas, sin ningún tratamiento. Sin embargo, los corticosteroides administrados por vía intravenosa o tomados por vía oral pueden acelerar la recuperación. Sin embargo, la visión final no es mejor con esteroides que sin ellos. Los esteroides orales, de hecho, pueden incrementar el riesgo de recurrencia. Es posible que sea necesario realizar pruebas adicionales para encontrar la causa de la neuritis. La afección causante del problema podría ser tratada, por eso es tan importante. En cuanto al pronóstico, las personas que padecen neuritis óptica sin una enfermedad como la esclerosis múltiple, tienen buenas probabilidades de recuperación. La neuritis óptica, ocasionada por esclerosis múltiple u otras enfermedades autoinmunitarias, tienen un pronóstico desalentador. Sin embargo, la visión en el ojo afectado aún puede retornar a la normalidad. En cuanto a las complicaciones posibles, estas pueden incluir efectos secundarios en todo el cuerpo por los corticosteroides. Pérdida de la visión. Algunas personas que tienen un episodio de neuritis óptica desarrollarán problemas nerviosos en otros sitios en el cuerpo o presentarán esclerosis múltiple. ¿Cuándo usted debe contactar a su médico? Consulte a su proveedor de atención médica cuanto antes si se presenta una pérdida repentina de la visión en un ojo, en especial si tiene dolor ocular. Si le han diagnosticado neuritis óptica, llame a su proveedor de atención médica si su visión disminuye, el dolor ocular empeora, los síntomas no mejoran al cabo de dos a tres semanas. En cuanto a los nombres alternativos, podemos hablar de neuritis retrovulval. Básicamente este sería el único, porque ya mencionamos neuritis óptica. Muchas gracias por su atención, esperamos que esta información que brindamos continúe ayudando a nuestros pacientes y seguidores en general del canal YouTube Aurora, que lo localizan como Ángel Senkis. Gracias. 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 Gracias.